En un avión viajan 192 personas entre hombres y mujeres. Si el número de mujeres es tres quintas partes del de hombres, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres van en el avión? Queremos saber cuántos hombres y mujeres van en un avión. Que nos dice que en total viajan 192 personas entre hombres y mujeres y que las mujeres son tres quintas partes de los hombres. Lo primero que vamos a hacer es identificar las incógnitas. Vamos a llamar X, por ejemplo, al número de mujeres que van en el avión. Y el número de hombres. Una vez hecho esto, vamos a escribir en lenguaje algebraico las condiciones de nuestro ejercicio. Nos dice que entre hombres y mujeres, X más Y son 192. Y que el número de mujeres, que es X, es tres quintas partes del de hombres, que es Y. De esta manera ya tenemos escrito el sistema de ecuaciones, que podemos resolver por cualquiera de los cuatro métodos. Igualación, sustitución, reducción o método gráfico. Vamos primero a eliminar el denominador en la segunda ecuación para que esté escrita en forma general, es decir, sin denominadores y sin paréntesis. El mínimo común múltiplo es 5, 5 entre 1 es 5, por X es 5X, y 5 entre 5 es 1, por 3Y es 3Y. De manera que es 5X menos 3Y igual a 0. Escribimos de nuevo las dos ecuaciones y vamos a resolver, por ejemplo, por reducción. Vamos a multiplicar la primera ecuación por 3 y de esta manera eliminaremos las Ys que quedarán opuestas con las de la segunda ecuación. 3X más 3Y igual a 192 por 3, que son 576. Escribimos igual la segunda ecuación. Y si operamos, tenemos 8X, las Y que marchan, igual a 576. Si despejamos X, es 576 entre 8 y nos da 72. Este es el número de mujeres. Y para saber el número de hombres, podemos ir, por ejemplo, a la primera ecuación. Sustituimos la X por 72 y tenemos que 72 más Y es igual a 192. Por lo que si despejamos Y es 192 menos 72, que nos da 120. Lo que significa que en el avión viajan 72 mujeres y 120 hombres. Y esta es la solución del problema. Y ya está sucediendo. Espejamos